Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer papas fritas y crocantes. Los ingredientes son 4 papas, 1 cucharada de color, este es opcional, 1 cucharada de sal, aceite, pelamos las papas, lávalas muy bien. Cada papa la vas a rebanar en 3 partes y de cada rebanada vas a sacar bastones más o menos de 1 centímetro de ancho. Pones a hervir agua, cuando esté hirviendo le pones 1 cucharada de color y 1 cucharada de sal. Agregas las papas al agua y las dejamos cocinar por 2 minutos. Les quitas el agua y las dejas enfriar. Cuando estén frías las metes en una bolsa y las llevas al congelador por 6 horas. Pasadas las 6 horas ya las puedes descongelar, las puedes fritar o llevarlas al horno. Así quedan fritas y así quedan al horno. ¡Disfrútalas! Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal.